Hola familia, mi gente de la Alianza Gran K me encuentro aquí hoy en el Hotel Eurobuilding en el lanzamiento de un nuevo carro que tiene la marca Chevrolet celebrando sus 100 años en el mundo empresarial aquí me encuentro con un gran músico empresario también del mundo quiero que se presente y que salude a toda la Alianza Gran K indicando su nombre y cuál es la gestión que le dice ¿No me puedo casar con él? Bueno, si puede ser siempre y cuando uno ve el 20% El nombre es Alberto Barnett Tengo un show de cinematra y algo más estoy aquí haciendo un pequeño performance para la gente de Chevrolet y bueno, pues ya llevamos aquí ya cantamos, la gente ya disfrutó del show y ahora están disfrutando de lo principal que es el automóvil y están en eso Y tenemos entendido también que eres productor que manejas músico y que desarrollas ese negocio Desde los años 90 en Venezuela pues fui haciendo la mayoría de los cantantes que están hoy por hoy sonando pues los arranqué yo años 90 y pico, tuve más de 25 artistas que firmé y fui poco a poco desarrollando Entre ellos Carlos Baute Carlos Baute Carlos Baute, vamos a enviarle un saludo a Baute que Baute ve esto Baute tiene una relación directa con la gente de Chevrolet en España Anika Wang también Este, es un artista que está saliendo a ese mercado nuevo Este, europeo también, no sé ¿Qué autos artistas por aquí manejan? Bueno, este, Chino, de Chino y Nacho Chino, pues lo descubrí yo Y así una serie de artistas que han estado, están rodando y ahora pues estoy descubriéndome yo Autodescubrimiento Te voy a nombrar a un músico que a lo mejor lo recuerda que forma parte de esta alianza amigo personal nuestro Él se llama José Antonio Bordel Claro, es muy amigo Bueno, José, sabe que José Antonio está en Caracas, ¿no? Y estamos en negociaciones para algunas cosas Este, también El hombre del unicornio Sí, señor Este, Rudy Márquez también está en el equipo Sí Él está ahorita viajando, tiene problemas con la columna Le envío un saludo a Rudy Saludo a Rudy Un saludo, saludo a la gente Un querida de la gente Y en esta etapa de autodescubrimiento ¿Qué ha descubierto de su persona? Bueno, ¿sabes qué? Es que es cómico Yo he venido cocinando siempre para todo el mundo Y ahora estoy cocinando para mí Para usted Sí, para mí No tiene que decirme un tésimo Este, nada, que el oro viejo se aprende truco Y que me alegro de Sinatra Ella tiene una carrera tan bonita durante tantos años Porque me ahorró Mucho trabajo Mucho trabajo de horas de radio Y un chorro de cosas Déjame decirte que yo soy fan número 3 Sinatra y Tony Bennett Son dos personajes que para mí son fundamentales en la música ¿Tú sabes qué? Yo tuve la suerte en los años 90 de trabajar en Vegas con ellos Y trabajar con el equipo de ellos Los músicos eran todos señores grandes Yo era un chamo de 23 años Y este, aquí eran todos señores grandes Fue realmente un honor Imagínate Una anécdota bien interesante Yo quiero enlazar en este momento El aspecto de la música Con los jóvenes de Venezuela Quiero que le envíe un mensaje A todos los chicos, niños y adultos Que tienen un hijo Que tienen un sobrino Que quieren impulsarnos Que quieren darle ese mensaje De que sí se puede Que la música es arte Y que de ella siempre se desprenden cosas buenas ¿Qué tiene para decir esto? Mira, te voy a decir Si yo te pongo una pistola aquí Yo hago que tú te grabes de abogado Pero si yo te pongo una pistola Y digo que cante Y lo que te pongo Lo que quiero decir con esto Es que si usted O tú O sus hijos O alguien que usted conoce Tiene talento Pues que no lo castren O sea, desarrollen ese talento Porque sí se puede Como decían Y no solamente que sí se puede Sino que también Es una de las carreras más bonitas Que es muy complicada Pero es una carrera hermosa Muy gratificada Y si se puede vivir Se vive muy bien además Una cosa final Mi querido amigo Y estoy seguro que ha liado En el camino, en proceso Este, un número de contacto Una página web Algo para que la gente Pueda encontrarse contigo Claro, www.albertobarnet.com Bueno, seguirán viendo este amigo Porque estoy seguro Que vamos a hacer buenos negocios Y buenos trabajos juntos Hermano, un placer Contar contigo Y desde la alianza Te doy el saludo Cásese Y recuerda el 20% Para la alianza 20% de todo